¿En el buque? Ahí consigue, por eso tiene más tiempo No, pero esto falla en tierra Tierra firme Por varios lados que fui yendo Me dijeron, ¿sabías que Viviana Canosa Estuvo en tal lado con tal señor? Y que después tal cosa Y no sé qué Bueno, entonces hoy la llamé a Viviana Y le pregunté Por la calle Pou Y por el otro señor Quizás este año, en curso, 2024 Volvamos a trabajar juntos Con Viviana Canosa Hablo en paréntesis ¿Qué? ¿Y ella? Eso me interesa mucho más Pero verá ¿Van a compartir como un mismo lugar? ¿O puede ser que sean dos cosas diferentes Dentro de un mismo medio? No voy a dar más declaraciones sobre el tema Más que me pregunten Ya es bastante titulado Después de 20 años Quizás volvemos a trabajar Quizás Ya está, no cuentes el romance Conta esto Conta esto Pero falta todavía Muy bien, es un proyecto A largo plazo A futuro Bueno, el tiempo pasa rápido Bueno, la llamaste Todavía no está ¿La llamaste? La llamé No, un mensaje Ah, ok Mensaje Mensaje Porque ella de la calle Pou Habló en Uruguay En el Canal 4 En algo contigo Tenemos la nota, creo, por ahí Dijo Yo no lo conozco Lo negó Me inventaron el romance Todo y no lo conozco en persona También dijo que iba a evitar Cruzárselo en sus vacaciones ¿Para qué? Para que no hablara Porque la verdad Los uruguayos son muy simpáticos Te invitan a todos los eventos Cuando va a algún argentino La calle Pou Es un tipo muy simpático Súper agradable Súper agradable Muy seductor También las minas mueren Todo por él Le gusta andar en moto Le gusta andar en moto Andan por otro Sí, muy concho Rodríguez Y Viviana dijo No voy a ir a ningún evento Ahí está Ahí está Pléndida La calle Miralo Miralo Tomás Súper Lo que pasa es que ya estamos en edades Que los presidentes tienen nuestras edades Claro Ese es el problema Antes no parecían viejos los presidentes Damos para la primera dama Como mi ley Bueno Viviana dijo Voy a evitar ir a algún evento Donde esté el presidente Porque Si me ven en una foto Me van a vincular Bueno Lo evitó Lo evitó Lo evitó Hasta que no pudo Fue un evento Y estaba el presidente Y qué pasó ahí en ese evento ¿Cuál era el evento? El evento Era una Una cosa que se hace Que se hace por tercera vez Se llama La cena de las emociones Una benéfica Ay, me quedé sin mozco De las emociones ¿Te emocionaste? Me emocioné Es una cena benéfica Tiene emoción Y se queda sin voz Porque no tengo emoción Claro, por eso Es una mujer sin emoción Organizado por la fundación Emo Vida Que gestiona todo esto De la donación de sangre Los bancos de sangre Es muy top Es muy top No va cualquiera Es una gala A mí no me invitaron Es una gala Que es el tercer año que se hace Y se hizo en el Fendi Yató Resides Es top Tremendo Tremendo Pero que paso No, lo más lindo Viviana quería ir Pero decía No, va a ir la calle Pou Es un quilombo Me van a relacionar Que se yo Termino yendo Y que paso Yo se con quien fue Con quien Fue con Diego Guellar Y con su mujer Bueno Eso me lo conto Viviana Hoy cuando hablamos Y le pregunté Ahora voy a contar lo que me dijo Pero Por su romance con la calle Pou Y por su romance con otra persona Que voy a contar ahora Pero Fernanda Porque en Uruguay Cuando llegué Lo primero que me dijeron es Viviana no está con la calle Pou No está con el presidente Sino que está con Y a mí El ministro de economía A mí me dijeron Lo peor es que lo tuvimos acá en el programa Y no sabía Y a mí me dijeron Que él Lo tuvimos en vivo Él se encargó de contarle A un montón de personas Que estaba con ella Ah, sí Uy, eso no le va a gustar a Viviana Eso no le va a gustar a Viviana Porque él se ve que está Porque Viviana no te cuenta nada Ella es muy ocultadora Ella en esa escena Se sienta al lado De este señor Con el cual Che, qué linda que está ella Habría iniciado Hermosa Romance de verano, digamos ¿No? Porque Ahí fue ahí en Punta de L Un romance estival Se sientan uno al lado del otro Me está escribiendo Viviana Canosa Bueno Todo lo que estoy contando por ahora Es verdad Porque se sentaron juntos Y hay fotos Sentarte juntos Hasta acá llegamos bien Hasta acá estamos bien No se sentó uno arriba del otro Era juntos Uno al lado del otro Y tenemos la foto ¿Se conocían de antes? ¿O pegaron un daño? Sí, se conocían de antes Porque ella lo había entrevistado Ah, no se conocieron No Se habían tratado Digamos periodísticamente Nosotros lo tuvimos acá Es de romance veraniego Lo tuvimos acá en vivo En vivo En un móvil Dice que se sentó Con un montón de gente Acá me pregunta Pepe Tengo la foto Así que Me pregunta Pepe ¿Es Trevuc? No, no es Trevuc Che, no hagamos quilombo Como el año pasado El año pasado Terminamos con Todo divertido Metimos a Mazarelo Alvarado Por eso Fue quilombo Fue a hacer temporada ya Lo que sabemos Y está documentado Es que se sentaron juntos Y lo que no está documentado Pero lo sabemos Porque somos LAM Y porque siempre Tenemos la posta Somos LAM La posta Somos LAM Y tenemos la posta Es que cuando terminó El evento Él la llevó Hasta su residence ¿Y eso qué tiene? Ah, sí Gracias, pareja Y pegaron muy buena ¿Quiere discutir? La verdad que no Te estoy contestando No estoy discutiendo No, bueno Dos colchón ¿Le estás discutiendo La información? Sí ¿A vos te molesta Cuando te la discuten? Sí Cuando Steffi Nuestra gran panelista Steffi Berardi Sí, buena Pero que me discute Steffi Berardi Es una falta de respeto Para cualquiera A ella le hablo De igual a igual ¿Me dijeron que Steffi Se comparó conmigo? Sí ¿Qué? 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 Se está quedando Todos sin voz de repente ¿Por qué Steffi? Se me fue la voz De la emoción también No pude ni terminar La frase De la vergüenza Que me dijeron Esa no pasó De psicotécnico Fueron espectacular ¿Estefi? Claro No, esa más viva Que todos ustedes juntos Sí ¿Qué? Psicotécnico Lo repasó Hizo cinco ¿Con qué se comparó? Porque Ella retuiteó Un tuit que hablaba En su día En el día De la barropa gay Claro Claro, es verdad En el aniversario Ella retuitea Lo mal imitante Ella retuitea Un mensaje Que hablaba mal De Cepicol Programa del que ella Forma parte Y hablaba mal Ah, vi que le hicieron El tema Bueno, ella retuitea eso Y obviamente cayó mal Porque el loco Entonces Gastón Recaliente del grupo Puso Steffi Forma parte del programa Y pone este retuit No puedo creer No sé qué Qué sé yo Y ella cuando explica Por qué lo hizo Dice que Bueno, que ella En un semáforo Siempre aprovecha Los semáforos Para retuitear cosas Hago como hace Ángel Dijo Viste que Ángel Retuitea cosas A favor En contra A favor Que me putean Que me loquien Que las destrozan A propósito En contra del bailando Te dicen Lame es una mierda Y vos lo retuiteas En contra de la media Toda la vida Ella dijo Ángel lo hace Yo lo hago En este caso Ah bueno Está bien No es que se comparó Conmigo Sí, se comparó Bueno, en eso Yo como ángel No, dijo que era como vos Soy su maestro Es mi culpa Sí, sí Eso lo sé Vos retuiteás Que este programa Ponele que puede estar mal producido Que es una cagada Yo lo crees Jamás No, no lo crees Este febrero Ahí está el problema Para mí Con los compañeros Vos lo hacés desde el humor Como diciendo Me dice Julia Senko Porque hoy es el día Que me escriben Ay, ¿qué dice Julia Senko? Porque volviste Por eso Julia Senko ¿Qué dice? Para qué volviste No, me dice No la corten a Fernanda No la dejaron terminar No está bueno Pero es así el programa Ay, la quiero Julia, de toda la vida Pero queremos saber El romance Con quién es Janina hace lo que no le gusta Que le hagan Julia Senko Julia Senko Julián como panelista Julia Senko Julia Senko Angelita Por favor Bueno, dale, termina Entonces Le iba a contestar a Julia Senko No, no, no No, no, no Un límite Un límite te pido Él la lleva a la casa Julia Senko no Y la relación Habría seguido Él quería seguir la relación Sí Él quería darle a Vivi Y ella Se hacía la linda con él Porque él Realmente es un personaje Muy importante En Uruguay Y también en Argentina Y estuvo en boca de todo el mundo En estos últimos meses Por Por un trabajo Por un trabajo Por la película Digámoslo ¿Quién es? Él es Carlitos Paez Carlitos Paez Vilaró Vilaró El hijo de Carlitos Paez Vilaró Sí Que estaba en la foto Ahí Ahora sí pongámosla Pongá la foto Ahora No es este señor de lentes No, no, no Este es Diego Ahí está Ahí está Ah, estaban juntos Están sentados juntos Mirá que contenta Ella lo niega Actor de Hollywood Ella estaba contenta Nominado al Oscar Nominado al Oscar Mi amor Viviana Viviana Te vas a los Oscars Claro Aparte un señor De mucha trayectoria Muy bien Y a mí me contó Una persona Que conozco en Uruguay Que el cerno De Carlitos Paez Andaba contando Que él contaba Que andaba con Viviana Canosa Ah, él lo estaba desparramando Sí Él lo estaba Pero por ahí contaba Que la llegó a la cosa Que fue una cena También dicen que estuvo Con la calle Pau Y no estuvo Me dice Viviana Canosa Esta mañana Porque yo fui a las fuentes Le mandé esta foto mismo Que me mandó Fernanda Que tenía el romance Ya hace varios días Y no lo pudo hacer Me dice Viviana Solo pido Que no inventen Eso me pone a mí No, mira, estaba hablando Claro, nos conocemos En 25 mil años Fui con Gellar y su mujer Publiqué las fotos Estoy muy feliz Con proyectos Todas las fotos Las publiqué En mis redes Te quiero No inventen Porfa Acá una periodista Me dice Carlitos Siempre busca famosas Eso al margen Bueno, por ahí Carlitos Por ahí él quiere Y ella no Por eso estoy diciendo Que él es Nada que ver Ni la calle Pau Ni Carlitos Paez Vílaro No estuve con ninguno De los dos Ni estaré Y nada que ocultarme Dice Estoy ahora en el sur Disfrutando de mis vacaciones Tranquila Imagino estará con Martina Pero ella estuvo de vacaciones Con su hija Bueno, se toma otra Como no tiene trabajo Ahora puede seguir de vacaciones Yo creo que con lo viva Y escondedora que es Ni en pedos Va a una cena Con el que le está dando Si ella anda No se fotografía Porque esto fue el 11 de enero Y ahí se empezó el tema Me dice Carlitos es lo más Es amigo Me da vergüenza aclarar Nada que ver Está todo bien Los quiero Un beso Viviana Canosa Bueno, el otro romance Es Lali Espósito Y Pedro Rosenblatt